Es tan hermosa la contextura de este caballo, lo embarca, lo recoge en los primeros 10 metros, lo trae, lo mide muy bien, lorito, 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 se acomoda, se aparta, le pegó el tirazo de lorito, ¡ay, campanilla! ¡Qué mano de campanilla las que vamos a ver hoy, señoras y señores! Y aquí el que no haga campanilla se está muriendo, se está despachando para su pueblo. Pero ahí está Ángel Rico Berto Zambrano, hágame el comentario, mi querido Omar. Bueno, observamos una canalía excelente también, los deportistas que llegan marcando campanillas muy rápido acá en la arena de la manga de Coledo del Parque de Las Malocas, emocionando que hoy vamos a tener una cantidad enorme de campanillas. Vamos a disfrutar, ahí observan ustedes el replay cuando sale prensado de puerta, recogiendo con su mano izquierda, va pidiendo por el centro de la manga el deportista, va enrollando nuevamente. ¡Atención! ¡Viene Carlos Armando González Hernández! Bueno, no, era lorito, era la repetición. Vamos a ver si nos ayudan con el replay ahí para nosotros no confundirnos acá. Bueno. Bueno. Sí. Sí. Bueno. Bueno. Bueno.